El artista mexicano Sergio Hernández inaugura este jueves en Roma la muestra Ferro y Fuoco, Hierro y Fuego, una producción que según él representa la violencia en el mundo y no sólo en México a través de materiales como el plomo. La exposición cuenta con una primera sala bañada por una paleta de colores en la que destacan rojos y blancos de herencia renacentista y que aúna 12 óleos bajo el nombre Los Ardientes. En la muestra también se ponen 19 esculturas en plomo que componen la serie Los Plomos y que para Hernández representan el despertar de la materia inorgánica a través de un proceso alquímico, dice. Las esculturas en plomo plasman la extinción de toda forma de vida. El mexicano afirmó que todo fue realizado con un profundo sentido mexicano en su ciudad natal, Oaxaca. Y por el otro lado nuestra diversidad natural que tenemos en Oaxaca se ve representado con estos cuadros que representan este mundo fantástico inventado a través del gran trabajo del plomo mismo que incide sobre las plantas en la impresión de estas placas. La última parte de la muestra contiene figuras de soldados de juguete realizados también en plomo y que incluye una serie de altares de temática bélica, una forma de decir que la guerra enterrará a todos en un ataúd de plomo. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de julio en el Palacio de la Exposición y en septiembre viajará al Museo Franco María Ricci en Parma.